Vamos con nuestro colega Daniel Adame, él nos va a presentar como todos los jueves, su filigrana política, que gusto en saludarte amigo, adelante por favor. Gracias Marcos, un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia, buen jueves. Sin duda que el, si separamos en dos partes, el proceso político y administrativo de los casi cuatro años del presidente, su mandato, el presidente López Obrador, encontramos por ejemplo que la parte política, yo creo que es una propuesta a la que le ha sugerido al país desde el inicio de su administración, que ha estado, digamos, muy diseñada por lo que tiene que ver a la violencia política de carácter post electoral, y es algo paradójico puede escucharse así desde el inicio plantearle eso al país, y lo que sucede es que básicamente la polarización, esa estructura polar a la que nos refería, tanto a la práctica como también a la literatura, ha sido uno de los planteamientos básicos de su gestión, y que atraviesa precisamente por su intención más clara, a punto de cumplir cuatro años, lo vemos de una manera más evidente, y lo cierto es que a cuatro años de esa gestión, por ejemplo, vemos que el panorama desde el punto de vista político, sí está rompiéndose en lo electoral, en lo partidista, y creo que eso también va a resultar muy gravoso para el país, sobre todo cuando se acerque ya de una manera mucho más definida el proceso de la asociación presidencial, porque sin duda serán momentos marcados, reitero, por esa violencia política en el rubro electoral muy concretamente, y yo creo que en la parte administrativa es donde veremos que es uno de los, digamos, una de las bases más deterioradas de su gestión, si lo observamos, por ejemplo, al nivel de su aceptación, que tiene muy sostenido, eso sí, pero a mí me parece que se debe más al ángulo político, a esa propuesta tan arriesgada, marcada por esa polarización. El punto de vista administrativo y su muy escaso conocimiento de la administración pública, pues sin duda el presidente está junto con su administración reprobado, yo creo que veremos que en el caso muy concreto de la administración pública, es evidente que cada uno de los rubros uno lo revisa, es claro que todo el tema de la transformación, que fue la sugerencia principal, que desde el punto de vista administrativo lo hizo el país, pues ya no se generó. Ese punto me parece que es una oferta bastante, pasa la historia, eso sí, como una sugerencia bastante imprudente, el que no se haya logrado ni siquiera comenzado a hacer, digamos, y ha mantenido, reitero, esa aprobación en el rubro de su popularidad, justo porque se trata de una propuesta política y no administrativa, y creo que también ese aspecto, el hartazgo, por ejemplo, generalizado hacia la sociedad en el punto de vista administrativo, no es algo que se pueda deteriorar fácilmente, porque estamos hablando de un personalismo, de un personaje carismático, que haya accedido, por ejemplo, a la cima del poder político, y eso no es fácil de quitarse en el imaginario colectivo de toda una sociedad, a pesar de que esté muy claramente dividida en dos partes. Y una cosa también es la aprobación que puede tener él como presidente, y otro los frutos que va entregando de su gobierno, que si bien nos tenemos que esperar ya un poquito más de dos años, lo cierto es que son dos líneas que en algún momento se van a cruzar, pero no tenemos claridad de cuándo eso sucederá, y es verdad que hay una serie de desencuentros entre el presidente, los diversos sectores, esos desencuentros por ejemplo ya ocurrieron con el rubro de los abogados, con el de los médicos todos los días, lo vemos con el de los periodistas, también con los burócratas de su propia gestión, o sea que hay un frente nuevo que se abre cada día, y esa parte le marca, reitero la parte administrativa, muchísima inseguridad, pero en la que se siente el muy muy seguro es en la arena electoral, y de cara a las elecciones sobre todo las de este año, que tiene un margen de tres o cuatro que puede ganar de seis gubernaturas que puede estar digamos teniendo hoy en el marco de su movimiento, que pueda tener la mayoría, sin duda le marca una aceptación muy importante, y para él una seguridad en la parte electoral, pero creo que también hay que verlo en el seno, en el final del día, de los gobiernos populistas, en donde llegan al poder por la vía democrática, es verdad, porque van despertando la adhesión inusitada de personas concretas que en el tiempo es muy difícil que puedan ir aceptando que se equivocaron en elegir al nuevo dirigente, y son gobiernos que no van a caer de un día para otro en la aceptación popular, hay que irlos manejando, trabajando, administrando, y eso sin duda va a tomar tiempo, el punto clave me parece va a ser aquí el de la violencia política que algunos observamos de carácter postelectoral al final de la administración, y lo cierto es que siendo un presidente populista no le puedes ganar de un día para otro, es por la vía de la arena electoral, que se sumen los votos de las oposiciones, que haya, digamos, mayor organización, articulación de las personas, de las organizaciones civiles, sociales, y que las próximas elecciones resulten claramente en un gobierno como lo encontramos dividido, o sea, que no tenga gobierno alguno ya como fue, por cierto, hasta 2017, un gobierno sin mayorías. De otro modo, volveremos a la lógica de tener a los gobiernos populistas, que son la reencarnación de eso que llamó muy bien Nadio Urbinati, la encarnación de yo, el pueblo, que se vayan desencantando las personas, las sociedades de sus propias democracias, que haya magros resultados, que la economía no resulte benéfica para el país, y entonces vuelva a considerarse por la sociedad, o por una parte de ella, el que vuelva a adquirir el factor de popularidad, y que otra vez llegue un personaje que sería, digamos, la más grave preocupación nuestra, y que encarne otra vez la idea de que yo, yo soy el pueblo, Marcos.